Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar, bienvenido Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar Donde según el último reporte entregado, se registran 35 casos de COVID-19 en esta zona del país 33 en su capital Valledupar, uno más en el municipio de San Diego y otro al sur en el municipio de San Martín Pero para entender un poco el panorama en que se encuentra la capital Valledupar El secretario de salud departamental presentó el mapa de calor para identificar los puntos donde se encuentran estos casos Preocupa que la mayoría están en sectores vulnerables de la ciudad Aquí tenemos la comuna 1 en donde afortunadamente hasta la fecha no tenemos ningún caso positivo Tenemos la comuna 6 en donde a la fecha tenemos 3 casos positivos Y tenemos la comuna 5 en donde a la fecha tenemos 5 casos positivos Pero queremos hacer especial énfasis en 3 comunas en donde tenemos la mayoría de los casos Que son la comuna 2, la comuna 3 y la comuna 4 Estas comunas son las comunas de estratos 1, 2 y 3 del municipio de Valledupar Comunas que hoy tienen más vulnerabilidad en salud, en lo social y en lo económico Y aquí vemos en la comuna 2 que tenemos 8 casos que principalmente se encuentran distribuidos Entre los barrios Los Mayales y el barrio Villa del Rosario Esta es la comuna 3 donde se encuentran 7 casos que se encuentran distribuidos principalmente Entre el primero de mayo, San Martín, Aregua, que se encuentra en la zona de abajo Cercano al aeropuerto Alfonso López Y la comuna 4 donde tenemos la mayoría de los casos, 9 casos Y que se encuentran principalmente distribuidos entre los barrios 450, La Victoria y Las Acacias Y para evitar que estos casos se sigan propagando en la ciudad de Valledupar Gremios como el de los taxistas han tomado medidas para brindar un servicio con mayor seguridad y tranquilidad para sus usuarios Personalmente cargo mi tapabocas, utilizo mi guante, mi desinfectante dentro del carro Lavo mi carro todos los días Es un modo de evitar que el virus se propague dentro de nuestros vehículos Y así podamos prestarle un mejor servicio a nuestros usuarios y la seguridad de nosotros mismos El conductor tiene su familia, el pasajero tiene su familia Hay que pensar en todo porque no se puede convertir el sistema de transporte público en un foco de infectado Entonces por eso yo celebro mucho que estén desinfectando todo el parque automotor Cabe resaltar que de los 35 casos en el departamento del Cesar, 30 de ellos ya se han recuperado Solo 3 permanecen en la unidad de cuidados Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC En una clínica de Baydupar permanece Ricardo Alfredo Zuleta Pérez de 28 años Quien fue baleado la madrugada de hoy en el barrio Nueva Esperanza Donde se encontraba festejando el cumpleaños de una llegada El ataque que quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector Se evidencia que sucedió en la terraza de la residencia situada en la calle 7A, número 2475 Del sector ubicado al norte de la capital del Cesar A las 2 y 30 de la madrugada cuando la víctima se disponía a abandonar el lugar Un sujeto motorizado le disparó en el abdomen y le gritó Eso te pasa por estar afuera Y rápidamente se marchó del sitio Las personas que se encontraban en el interior de la morada Lo auxiliaron y dieron aviso a las autoridades El afectado quien reside en la invasión Brisas de la Popa Fue intervenido quirúrgicamente Y su estado de salud es delicado Según indicó el parte médico Dolores Un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. De igual manera, también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por último, emite el verde que representa la finalización del procedimiento y la efectividad del mínimo. Para algunos resulta menos difícil acatar el decreto del gobierno de quedarse en casa durante la cuarentena Pues cuentan con recursos y comida y otras facilidades que le permiten pasar con mayor facilidad este complicado momento que atraviesa la humanidad Sin embargo, esa no es la realidad de los recicladores Eduardo Guillén, un adulto mayor de 62 años, quien habita por el 7 de agosto, trata de subsistir en tiempo de cuarentena Cansado por el trajinar de la vida, hoy más que nunca solicita de una mano amiga una ayuda humanitaria Quienes deseen colaborar pueden hacerlo contactándose al número celular 301-362-0384 Por supuesto, no le contestará a él, pero si un servidor de la patria quien puede hacerle llegar sus ayudas Ya que como Eduardo, nuestro amigo solidario y quien nos hace visibilizar esta dura realidad, también patrulla las calles de Valledupar Bueno, este es el señor que le vamos a brindar la ayuda Patrón, aquí para que sepa que las condiciones como vive, vive solo Sigue adelante, anda y duerme Acá dentro no se moja ¿Y cómo entra para acá y para ahí? ¿Cómo duerme? Bueno, este es el centro de acopio donde duerme el señor Él vive solo y agradecemos el corazón para hacerme una ayuda al señor acá ¿Su nombre es? Milano Carlos Eduardo Guillén Rangel ¿A qué se dedica? Yo voy a trabajar en la calle porque no tengo trabajo ¿Vive solo? Sí ¿Y no le han brindado ayuda todavía? No, le han brindado ayuda, amigo ¿No ha venido ningún funcionario de la gobernación, de la alcaldía, a hacerle un censo en la circunstancia que se encuentra usted viviendo acá en este loco? Yo tengo, yo soy amigo, pero le pedí a vosotros a ir a los señores porque no, que está vindo Curso, regaló un tapabocas, disculpe Amar, regaló un tapabocas para que lo cuide, lo usé todo el tiempo, ¿oyó? Es para su salud, ¿oyó? Bueno Posterior vamos a estar visitándolo por acá, en el día, pedirle una ayuda porque realmente la necesita Se ve con una persona viciosa, que es trabajadora, que es buena gente Sí, componiendo esto, yo viví en protesto, me estoy diciendo todo esto, la gente me está echando basura Esta comunidad para mí la resumiré en dos palabritas Unidad y acción Música Música El lagrimiar de las jumaraguas está cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste sueños, moviste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen... Esto tenemos que ir basados en la experiencia anterior De lo que significó colocar el agua con la comunidad del Mirador Y por supuesto el trabajo colectivo que desarrollamos nosotros aquí de manera voluntaria Donde invertimos más de 1500 jornales Pues nos dimos cuenta que para el trabajo de la luz Nos tocaba también que hacer lo mismo Primero colocar unos responsables Tendiendo en cuenta que acá para nosotros la energía es muy importante Siempre lo dijimos porque las plantas que son las que se abastece la energía en tierra grata No son suficientes Sobre todo porque primero por el combustible Ya el combustible no alcanza, no da base Entonces normalmente hay que hacer 3 horas de razonamiento diario de energía Esto nos ha colocado unos problemas para los proyectos que tenemos que necesitan energía Por ejemplo el taller de confecciones Pero además de eso con el proyecto de Unión Europea También tenemos unas unidades productivas que necesitan energía Como es la bloquera, como es el taller de ornamentación y como es la carpintería Esos proyectos necesitan energía y realmente las plantas ya no daban abasto Porque allí se necesita energía 220, algunos aparatos Y entonces necesitábamos resolver cuanto antes esa situación Yo sé que un día tuviste sueños No viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos Pero aunque el río sea muy falso, poquito a poco Entonces tuvimos que hacer nosotros mismos A juntar unos recursos propios A través de las dos cooperativas Cooper Pase y Tierra Gracot Y a través de la Junta de Acción Comunal Y también con unos recursos de la campaña Un metro de manguera para el agua de Tierra Grata Bueno cuando ya definimos que está todo listo para arrancar Empezamos con los grupos más grandes Que tenía que ver con la adecuada del terreno Siempre se dice que en los proyectos la mano de obra es más o menos el 30% Bueno yo creo que nosotros colocamos tal vez incluso hasta más de ese 30% Porque acá salimos a trabajar En los días que hubo que hacerlo Pues por momentos 30, 40 Y hubo un día que en la extendida del cable La tensionada del cable Donde participaban hasta más de 70 personas Y ese es un trabajo voluntario Y quizás esa es la mayor importancia que tiene una comunidad como la nuestra Que es una comunidad organizada Donde se convocó por parte de la Junta Y por parte de los líderes del partido Al trabajo voluntario de la comunidad Y salieron efectivamente cada quien con sus herramientas La comunidad ha hecho un gran esfuerzo y se ha dispuesto para trabajar en colectivo Que es algo muy importante, creo que es lo más importante de lo poco que hemos hecho Trabajar en colectivo es muy bonito Y creo que los objetivos son más fáciles de cumplir Y deja una gran enseñanza y experiencia a la vez Ahora sí Emparejen Suéltala John Suéltala John El lagrimiar de las cumaraguas Se está cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste sueños No viste un río cuando pequeño Pero tu alma se tía alegrada Con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienden tus pasos Pero aunque el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Y vuelve a tu canto de tu rupiel Llena de gritos el cardonal Y hay cemerucos Allá en el cerro Hay un canto hermoso para... Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde la capital del Cesar Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Compra con responsabilidad Acata el pico y cédula Y denuncia a los especuladores La Alcaldía de Valledupar Ha dispuesto líneas telefónicas Para que denuncies a quienes abusan con los precios Alcaldía de Valledupar Estamos poniendo orden La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Albojámaras La Paz Cesar El Grupo Clínica Médicos Coloca a disposición de la comunidad Su nuevo call center médico Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 O cualquier otra patología Grupo Clínica Médicos Socialmente responsable Estamos de vuelta con las informaciones En CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes Que nos ven en los municipios de La Paz San Diego y Manaure En el canal 69 de Digitel En el municipio de Codacia A través del canal 14 En Pueblo Bello En el canal 2 Y La Jagua de Ibirico En el canal 4 Somos CNC En julio de 2018 La sala de reconocimiento De verdad De responsabilidad Y de determinación De los hechos y conductas De la jurisdicción especial Para la paz Abocó el conocimiento Del caso 003 A partir del informe número 5 De la Fiscalía General de la Nación Sobre las muertes Ilegítimamente presentadas Como bajas en combate Por agentes del Estado Con anterioridad Al 1 de diciembre de 2016 El caso ha venido avanzando Con versiones voluntarias De integrantes del Ejército Nacional Que han reconocido Su participación En los hechos calificados Como de falsos positivos Ejecutados, planeados Y encubiertos Al parecer En un ejercicio Orquestado Por los altos mandos militares En una supuesta Política de Estado En la que se priorizaban Las víctimas Que serían dadas de baja Un informe De la Corte Penal Internacional En 2012 Afirmó que existe Fundamento suficiente Para creer Que los actos descritos Los falsos positivos Se cometieron Conforme a una política Adoptada Al menos En ciertas brigadas De las Fuerzas Armadas Las versiones voluntarias Entre ellos Exmiembros del batallón La Popa Ubicado en Valledupar Reconocieron participación En los crímenes De al menos 146 víctimas Ejecutadas entre 2002 Y 2005 Basada en un informe De la Fiscalía General De la Nación La Sala de Reconocimiento De Verdad De Responsabilidad Y de Determinación De los Hechos Y Conductas Investiga En el marco Del caso 003 Hechos en los cuales Ya se han identificado 4.439 víctimas 226 comparecientes Voluntarios Hasta el momento De la Fuerza Pública Están contando Lo sucedido Caso particular En este proceso El 003 Expuso el de un hombre Que llevaba 18 años Desaparecido El 17 de febrero De este año La JEP Entregó a sus familiares El cuerpo del joven Campesino Que fue asesinado En 2002 Y que había sido Sepultado en una fosa Común del cementerio Las Mercedes En Dabeiba, Antioquia Sobre el hecho La Jurisdicción Especial En Investigación Conoció proceso En la Procuraduría Que revela Las acciones militares Que llevaron a la muerte Del joven Se trata De la Operación Mongolia La Procuraduría Identificó cerca De 20 uniformados Del batallón Contra guerrillas Número 26 Arahuacos Adscritos a la 4ta Brigada Hacia el año 2002 Que presuntamente Habrían participado En el asesinato Del joven Entre ellos Quien haya cometido La ejecución Asociado al ajusticiamiento Del joven campesino La JEP Identificó En relación Aversión voluntaria De un militar 54 casos De posibles víctimas Que se hayan llevado A cabo También en Dabeiba Antioquia En efecto La JEP Emitió órdenes Para verificar Investigar Y obtener información Que permita Esclarecer los hechos Sobre el asesinato De civiles Presentados Como bajas En combate Y que fueron Sepultados En fosas ilegales En esta región De Antioquia Más de 100 empresas Han optado Por el teletrabajo Las vacaciones anticipadas O reubicación De personal Entre otras estrategias Que desde el Ministerio de Trabajo Se han sugerido Para desistir De la suspensión De contratos laborales Nosotros seguiremos Haciendo los esfuerzos Necesarios Para preservar Los puestos de trabajo Sobre todo Los trabajadores Más vulnerables En Antioquia Se ha logrado Mantener 30 mil empleos En 35 empresas Augura Por ejemplo Adoptó la protección De sus trabajadores Para evitar el contagio Y conservar 25 mil De estos puestos De trabajo Protocolos En función De el transporte El mantenimiento Del distanciamiento Social En las fincas Así como Entregas De kits A cada uno De los trabajadores Es un compromiso Por parte De todos los actores De la agroindustria Aunque otras empresas Del país Se han sumado El Ministerio De Trabajo Asegura Que ha recibido 560 solicitudes Para suspensión De contratos Hasta por 120 días 541 Por fuerza mayor Y nueve Para despidos Masivos Además 1.125 Querellas Por violación De derechos De trabajadores Sacar banderas rojas Y exponerse Al contagio Ha sido La decisión De algunos Por el hambre Pues las ayudas Del gobierno Parecen quedarse cortas Tengo dos niños En la casa Y no tengo que darles De comer Esperar Es de la calidad Que el gobierno Nos ayude Un plan certero Encabezado por el gobierno Nacional Es una proposición Del senado Al presidente Iván Duque Para que garantice Mejores condiciones Ayudas para pagar Cuotas de saldos Y subsidios productivos Diferir sus pagos De servicios públicos Un esquema De arriendo social Con un subsidio Y financiamiento Que los gobiernos Municipales Ayuden Poniendo Un granito De arena De su presupuesto Según presidencia Se examinan Las condiciones Y sectores económicos Como el de la construcción Que serían Nuevamente activados El 27 de abril Se espera alivianar De a pocos La crisis económica Y la preocupación De los colombianos Las autoridades Incautaron 1.013 kilos De cocaína En un tracto camión Que tenía destino Hacia las costas De Urabá Donde el clan del golfo Iba a recibir El cargamento Se logra la ubicación De un vehículo Tipo tracto camión Al cual se la dio En un compartimiento Oculto Instalado al interior De un contenedor Aproximadamente 1.013 kilos De cocaína La droga Le pertenecía A una estructura Delictiva Que operaba En el suroccidente Del país Continuamos Con la lucha frontal Contra estas Organizaciones Delincuenciales Dedicadas al tráfico De sus pacientes Con el fin De contrarrestar Los diferentes actores Que promueven Este delito En las diferentes Modalidades En el país El alucinógeno Tenía destino final Países de Centroamérica Y Estados Unidos Pero con la reacción De la policía Se confiscó La cocaína Junto con la captura Del conductor Del vehículo El alucinógeno